Y en Paralelo Acero llegó el momento de disfrutar de la historia náutica argentina. Es por eso que hoy salimos a navegar en una lancha clásica imperdible del astillero García de Fino. Gente de Paralelo Acero, ¿cómo están? Nosotros muy bien, disfrutando de un hermoso día sola aquí en el Delta, a bordo de una lancha clásica. Ustedes saben que este tipo de embarcaciones ocupan un lugar preponderante en nuestro programa. Y hoy la vamos a conocer de proa a popa, porque Leandro, ¿cómo estás Leandro? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Sos el encargado de contarnos de esta maravilla. ¿Cómo es su nombre? El nombre de la lancha es Rocky, es una García de Fino del año 1954. Tiene una eslora de 5 metros 65, tiene un puntal de 0,93 y una manga de 0,186. Lo cual hace que sea la navegación muy placentera, más allá de ser una lancha de madera. Recién, perdoná que te interrumpa, estábamos hablando de eso, de lo bien que se navegaba, no nos salpicábamos, pasaban muy bien las olas. Nos ayudó mucho el día también, esa es la realidad. Pero sí, por su creación, la verdad que es bastante placentero, como decía la navegación. ¿Con qué madera está construida? Es una lancha que está construida en roble, del mejor, de 80 años. Y cuando fue restaurada también trataron de mantener la línea. Tiene una línea de una lancha italiana, como si fuese las Bellini. Pero bueno, solo que el astillero es argentino y de muy buen porte. Bueno, pero esta lancha llegó a tus manos porque el dueño quiere desprenderse, la quiere vender. Sí, está a la venta, me toca, como te estaba comentando un poquito, presentarla. Y nada, es también una oportunidad para mí porque por lo general lo que vendo son lanchas más nuevas. Y bueno, un real desafío. Que la verdad que lo tomo como orgullo y bueno, agradecido. ¿Sabes qué nos nombramos? El motor. Es un motor nuevo, no tiene el motor del año 1954, claramente. Es un PCM que en el año 2002 fue traído de afuera, americano. Es V8, es un motor que gasta, pero la realidad que viste como ruge y todo cuando vamos andando es un placer. Una de las características de esta lancha es que tiene doble cockpit, por lo general, bueno, venía acá el conductor y después las otras personas que iban paseando, los chicos que tenías atrás y entran bastantes personas. Entonces, te da esta comodidad, que vos decís, bueno, es una lancha, pero entran varias personas. Otra de las cosas que también caracterizan a este tipo de lanchas son los parabrisas con ángulos curvos que le sientan muy bien y que le quedan perfectos a este estilo clásico italiano. Y este tipo de embarcaciones, como decíamos, viste que Ucumar es un lugar especial porque tienen una historia, porque nos llevan a un lugar emotivo. ¿Por qué no nos contás un poco de esta historia? Bueno, tiene una historia medio particular. La verdad que me contacté un poquito con la gente que la restauró a la última, hace cinco años, por eso está como la ven. Y bueno, me comentaban que cuando la estaba restaurando, mientras se restauraba, falleció el dueño de la carpintería, que es el maestro carpintero, que ya no queda muchos en el río, no abundan. Y bueno, quedó el hijo a cargo de eso, lo cual cuando le conté que tenía la lancha a la venta, se puso emocionado. Y me dice, che, cuando la vuelvan a restaurar, por favor, no avisen. Me encanta también en estas embarcaciones que mantienen estos faros, buscaboyas, que en realidad en las carreras de auto eran buscabuellas. Bueno, acá se trató de buscar algo similar y se llama buscaboya. Otra de las cosas, la bocina, que como podrán observar, la corneta a la vista. Y bueno, seguimos con la línea, que también llama la atención las cornamusas, que tienen esa forma de gota de agua. Que por supuesto también eran muy de la época. Y recién también lo que hablábamos detrás de cámara, era el porcentaje de la originalidad que tiene. Y me decías que es casi intacto. No, sí, casi intacto. La realidad, mirá cómo están los arrajes, la bocina, súper bien mantenido. Lo que es el parabrisas, la relojería, que encima funciona toda. No, 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 la verdad que es un chiche. La verdad que es un placer estar arriba de esto. ¿Qué tienen las embarcaciones clásicas que llaman tanto la atención en el río? Como hablábamos recién. ¿Qué te saluda? ¿Qué te paran? ¿Qué quieren fotos? Es eso que te decía, que tocan un poquito el corazón de las personas, ¿viste? La madera te lleva a eso. Y cuando está prolija y llevada a nuevo, básicamente, la gente no lo puede creer. Es como si fuese un coche de colección. Claro. Te paran, te piden fotos y nada, vos te sentís un rockstar, pero nada que ver, es para la ancha. Yo por la ancha. Tal cual. Para ir cerrando la nota, contale a la gente cómo te puede contactar si hay algún interesado para llegar. Bueno, si hay algún interesado en comprarla, lo pueden hacer por intermedio de mis redes sociales, que son en el río Broker Náutico, se llama Broker, o en la página de internet en elriobrokernautico.com. Total. Muchísimas gracias, un placer. ¿Y qué te parece si seguimos navegando? Me encantaría. Mil gracias a ustedes por la nota, la verdad que me encantó. ComunidadNáutica.com Sumate. Sé parte de este mundo.